Hola que tal colegas, en este momento quiero mostrar una base que estamos ofreciendo a los compañeros para trabajar lo que es servicio técnico ya sea de celulares estables o inclusive portátiles entonces lo que quiero explicar, esto es muy sencillo, acá solamente es para poder sostener la pistola de aire caliente si tenemos una estación de aire caliente entonces con este diámetro más pequeño la podemos fijar para hacer muchos trabajos por ejemplo entre ellos secar un teléfono y no perder el tiempo ahí o a veces lo secamos a las carreras y por eso es que a veces los teléfonos encienden y vuelven y se apagan a los días porque no secamos bien la humedad que había adentro pero quiero mostrar es exclusivamente lo que sirve también este la base en este caso ya que lo otro lo he mostrado en diferentes videos cuando quito los vidrios o los glass quiero mostrar lo que podemos llegar a hacer con esta base que tenemos en este momento aquí tenemos la base que nos sirve como prensador para poder hacer trabajo ya sea de cualquier tipo de procedimiento cambiar pines o cambiar circuitos integrados en este caso por ejemplo la estoy usando para poder hacer resbaling a un IC que tiene que ver con la memoria en este caso interna del teléfono ahora para hacer resbaling con esto es muy fácil nosotros le entregamos aquí un tapetico de silicona térmica que le va a ayudar pues a que el circuito integrado no sufra presión contra la parte metálica esto tiene aquí una graduación lo cual pues lo dejamos en todo el centro para que la malla la pueda este tomar bien y así vamos a poder estos dos partes que tiene acá son dos imanes que nos reciben la malla o el esténcil para poder hacer el resbaling muy fácil colocamos el tapetico siliconado ahí sobre la base ahora simplemente vamos a usar en este caso esto es la memoria en sí de una sumi lo cual vamos a usar un esténcil para poderlo de hacer el resbaling voy a usar una un htc ubicamos donde está la guía ahí ya tenemos sujetada la memoria con el esténcil para que lo vean un poquito mejor voy a mostrárselos acá en el microscopio ahí está perfectamente alineado y ya solamente aplicamos entonces no tengo que presionar ni tener nada de esto está ahí sujetado por los imanes simplemente aplico el estaño en pasta aquí está perfecto damos aire caliente y así es fácil es hacer desvaling a un circuito integrado ahí vemos que quedó el circuito integrado allá no quedó ninguna esfera acá y ha quedado perfectamente para que lo vean mejor voy a dar un poquito la silicona no le pasa nada ha quedado perfectamente he hecho el resvaling a este circuito integrado usando esta base que nos va a ayudar mucho servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles gracias gracias Gracias.